Más de un millón de mexicanos se reunieron en 30 estados y más de 100 ciudades de la república para el evento a favor de la mujer y de la vida por la paz. Para los organizadores, esta marcha tenía un mensaje claro y firme, apoyar y reafirmar su compromiso a las causas de la mujer, la protección de la vida humana y la paz en México. Este es el segundo año consecutivo que se realiza la marcha en el país. En Ciudad de México, más de 200.000 ciudadanos se congregaron frente al Auditorio Nacional de México hasta llegar al ángel de la independencia. La periodista y activista Liana Rebolledo dijo a NTD que el aborto no es la solución para los problemas de la mujer. Creo que es momento de que la gente sepa que el aborto es un negocio en el que únicamente están lucrando con el dolor de mujeres en un momento de desesperación porque la sociedad les hace creer que un hijo estorba. La realidad es que no es así, es el mejor regalo que te pueda dar la vida. La mayoría de manifestantes vistieron de blanco compañeros azules, llevando pancartas que decían, la vida se defiende, yo amo la paz y por las mujeres y la vida. Nosotros como sociedad civil lo que queremos es que se proteja esta dignidad humana y el respeto al derecho a la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Irma Barrientos, portavoz de la organización a favor de la mujer y la vida, dijo a NTD que la marcha recibió una buena respuesta del pueblo mexicano. México siempre ha querido la paz, México siempre ha buscado la vida y por eso la gente viene de manera voluntaria. Para Iván Cortés, líder del Frente Nacional por la Familia, la marcha envía un mensaje al pueblo mexicano en medio de la violencia que vive el país. Tenemos por un lado este ánimo fuerte de defender la vida y por el otro unas noticias terribles de lo que es un país cada vez más sumergido en una inseguridad muy fuerte. Esta segunda protesta nacional ocurre mientras nueve estados del país tienen legislaciones que reconocen el aborto hasta las 12 semanas de gestación. En lo que va de 2022, el Congreso de Sinaloa, Guerrero y Baja California han aprobado el aborto.